José, retomemos, porque hubo una tormenta de sonido. Decimos que el pie plano es la ausencia del arco longitudinal que tenemos en la planta del pie, que va desde el talón hasta la punta de los dedos, hasta donde empiezan los dedos del pie. Claro, que ese arco se va formando con los años. Claro, nosotros cuando nacemos, todos nacemos con pie plano, nadie nace con ese arco. A medida que nosotros nos empezamos a parar, lo que se llama la bipedestación, y a partir de eso, la marcha, esos músculos se van tensando y van formando el arco. Diferenciamos los chicos de los grandes, porque cuando tienen el pie plano, un chiquito, por lo general se asocia a algún proceso de debilidad muscular o de alguna alteración de tipo postural. Claro, ¿a qué hablamos? ¿De 0 a 3, 4 años? Claro. No, 4 o 5 cuando ya tienen el pie plano. Cuando ya lo deberían tener, ya lo tienen. Claro, está bien. Alguna rotación de la rodilla, algún proceso traumático. Por ahí nosotros tenemos en el medio del arco, hay un huesito que se llama escafoides. Sí. Tenemos un músculo que está por atrás de la tibia, que se inserta en ese huesito. Cuando ese músculo se debilita, por ejemplo con una lesión de la tibia, por ejemplo, ese huesito es como que se cae y forma el pie plano. Ah, mirá. Ah, puede ser óseo el tema del pie plano. Puede ser óseo. Mirá, no sabía. Puede ser una consecuencia de algún traumatismo óseo también. Claro, claro. Y en la gente más adulta, más mayor, puede ser por un proceso de artrosis, porque el pie es una estructura, desde el punto de vista ósea y articular, sumamente compleja. Claro, es la más compleja, las manos y los pies, ¿no? Claro, entonces nosotros tenemos el antepie y el retropie. Hay una articulación que se llama articulación de chopar, que es la que divide el pie en dos. Esas pequeñas articulaciones se pueden empezar a desgastar y tener un proceso de artrosis que eso puede desencadenar en un pie plano en un adulto, ¿sí? Es muy raro que haya un pie plano por ese origen en un chico. En un chiquito. En los chicos, por lo general, es una debilidad muscular, sobrepeso. Los chicos con sobrepeso seguramente tienen pie plano. Esto es importante. Porque, digamos, eso trae aparejado, el sobrepeso trae aparejado una alteración de la alineación de la rodilla, digamos, se van las rodillas para adentro y los pies para afuera, y eso por una cuestión mecánica, hace que el pie se apoye todo, digamos, desde adentro. Claro, claro. No alineado, entonces eso también forma el pie plano. Cuando vemos que los pies, que pisan así, para adentro, ¿eso es por pie plano? Eso es pie plano, sí. El pie plano es una consecuencia de otra alteración que viene de más arriba, de tipo postural, seguramente de la rodilla o de la cadera. Claro, eso te iba a decir, que tiene las rodillas para adentro. Exactamente. José, cuando nosotros descubrimos que nuestros hijitos tienen pie plano, ¿qué tratamiento se debe hacer? Bueno, en realidad debe ser personalizado, ¿no? Pero, ¿qué hace el kinesiólogo? Hay que ver primero por qué se produce. Claro. La consecuencia. Si es muscular, o de punto de vista, perdón, postural, en ese caso, bueno, tenemos que hacer una evaluación postural y un tratamiento de reeducación postural. ¿Con plantilla? No, no, con tratamiento con el kinesiólogo. Porque en realidad, si es, estos, digamos, todos con su librito, si es un problema de una debilidad muscular, esto es muy personal, yo no sugiero la plantilla. Porque la plantilla, digamos, va a formar el arco, pero no va a tensar el músculo. El músculo se tensa con un movimiento activo. Con ejercicio de kinesiología. Perfecto. Hay dos ejercicios que por ahí la gente se ríe porque parece muy pavos, pero hay un ejercicio que nosotros hacemos con los chicos, que es muy efectivo, que es sentados con las piernas en el aire, sumamos que estos son los pies, aplaudir con la planta de los pies. Este ejercicio. Ajá. Porque ese ejercicio, el músculo que más trabaja y que más se activa es justamente el tibial posterior, que es el que cuando está débil, provoca el pie plano. Perfecto. Entonces, es una forma de estimular. Para los chicos nada más, ¿no? Para los chicos, sí. También. Yo ya me lo estoy imaginando haciendo así. Mira Carmen cómo se hace. Haciendo así con las patas el otro. Pero esto es científico, ¿no te rías? Esto no es para reírse, es científico esto. Ya sé, pero es como gracioso. Bueno, y otro ejercicio muy efectivo, pero aparte muy efectivo, es caminar en la playa. Descalzo. Ah, qué bueno, eso dicen, es verdad. Descalzo, obviamente, y en arena floja, no en arena seca, mojada. Sí. En arena de medano. Sí, el medanito. Claro, hay que caminar y ir descalzo, ese es un muy buen ejercicio para activar los músculos. Ah, qué bueno que se puede no utilizar plantilla en alguno de los casos, con los nenitos. Sí, claro, si por ahí, en otro caso, más adelante, por ahí, una persona adulta. No, ya sé. Tiene un problema de artrosis o de algún degeneramiento desde el punto de vista óseo, ahí sí. O ya anduvo mucho con pie plano y ya lo tenés como fijo eso. Digamos que en los chicos, por ahí la plantilla, en mi experiencia, no sirve solo de plantilla. Puede ayudar, pero siempre con un ejercicio activo. Claro. Con el chico, o sea, con ejercicios activos. ¿Hasta qué edad tienen tiempo de revertirlo con ejercicios? No, sí, no hay edad. ¿No? Por lo general, siempre una vez que se descubre, lo ideal es hacerlo en un momento porque están creciendo. Claro. Entonces, empezar a trabajarlo de entrada para que eso se estimule la musculatura del chico y vaya corrigiendo esa alteración. José, ¿es totalmente reversible el pie plano? O sea, no hay en esto un 100% de donde no se puede hacer un 100%. Sí se puede mejorar la sintomatología, corregir un poco la alteración postural. Claro. Que eso no desencadene después un dolor de rodilla. Eso es lo que te iba a decir. Eso a su vez es un dolor de cadera y a su vez una alteración de la columna. Porque en esto está todo encadenado. Estamos todos contracturados. Claro. Entonces... José, eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir con el pie plano sin hacer tratamiento? Bueno, eso también, digamos, el dolor en el corto plazo, una alteración de la rodilla, porque también ya te digo, hay que ver... Cuando hablo de la rodilla, hablo de la alineación de la rodilla. Claro. Si la rodilla a mí se me desalinea, lo más seguro es que yo en poco tiempo voy a tener una lesión de menisco, dolor de rodilla. ¿Tenés lesiones de talón o de tobillo también? Sí, porque pisas mal. Claro. Por ahí el chico que está en deporte, haciendo alguna actividad, por ahí se sugiere una plantilla para que el pie esté más alineado. Pero yo insisto, en un chico, chiquito, pre-adolescente, no da resultado solo a la plantilla. Claro. Tiene que estar acompañado... Hay que complementarla con los ejercicios. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Sí, porque si vos tenés pie plano y estás pisando mal y haces deporte, es muy probable que el tobillo se te haga pelota, que te desgarre, que se te... Seguramente. Seguramente. Y tener en cuenta también el tema del sobrepeso. En los chiquitos con sobrepeso... Perfecto. Es la idea ideal para corregir, porque los chicos son flexibles, son de goma. Aparte nos damos cuenta enseguida con la pisada, ¿no? Con la zapatilla, cuando está gastada más de un lado. Si no, otra cosa que también se hace es hacer un... Se pinta la planta del pie, esto es para que lo hagan los papás en la casa por ahí, con un poquito de alcohol, se moja la planta del pie. Ah, se pinta. El otro Santiago va a aparecer con las patas rojas. Se hace el papel de fax. Sí. Esta es la parte de arriba, bueno, y la hace apoyar ahí. Y ahí queda marcada perfectamente la... Ah, y tiene que haber una parte que no se marca. Tiene que estar el borde externo, digamos, tiene que aparecer, y la parte de adentro no tiene que aparecer. Perfecto. Si aparece, ¿por qué hay pie plano? Después tenemos otro caso, la inversa, que es el pie cabo, que es la inversa, que es cuando el pie está completamente acortado, y en vez de estar para abajo, está para arriba. Digamos, eso es el pie cabo. Que también es otra alteración que tienen... Pero no es tan común, ¿no? No es tan común. Pero puede pasar también. Es que se tensan más estos... Y aparte, eso trae también aparejado un acortamiento de lo que se llama la fase a plantar, que nosotros tenemos en la planta del pie, como una lengua que parece con un ligamento, que tiende a acortarse, a ponerse más cortito. Eso cuando se acorta, tracciona de los dedos y del talón. Y eso hace que el pie se vaya para arriba, digamos. Entonces, eso se llama pie cabo. Eso, ¿qué pasa? Cuando vos haces esa prueba, como yo te decía recién, con el alcohol, el chico pisa y no aparece nada. O sea, aparece el talón y los dedos. Nada más. Ajá. Bueno, ante cualquier caso, digo, está buenísimo hacer esta prueba con los nenes e ir a un profesional. Porque la plantilla... Es re importante esto. No podés ir, comprar una plantilla y ponérsela a los chicos. Porque le podés deformar el pie por completo. Tiene que estar hecha también por un profesional la plantilla. Por eso. Ustedes lo derivan. Claro. Hay los técnicos de ortopedismo que ellos... Por eso. Vas al kinesiólogo, supongo que medís qué plantilla se necesita y ahí lo haces. Y aparte tenés que tener un control, porque a medida que se va mejorando, vas cambiando la plantilla. Exactamente. Sí, sí. ¿Cómo sé? ¿Viste? Soy una... Está re atorado, pobre José, desde hoy. No, hoy con el sonido... ¿Qué? Estoy con la anijitis. Yo también hoy tosí un montón. Me contagia. Gracias, José, por haber venido.